Yo te esperaré De la cuenta regresiva pienso Que aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso Espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo Pero aunque soy sincero y lo prometo no me miras Después abres la puerta y digo si te vas no vuelvas La rabia me consume y lloras Te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo Te lo juro no lo sabía y haberlo sabido otra suerte sería 4 de septiembre Mi frase si te vas no vuelves me persigue Y siento ganas de llamarte pero no contestas No entiendo porque no contestas Y aunque hayamos peleado todo sigue 7 de septiembre La llamada que llegaría Me dicen que ahí estás que no llame a la policía Luego cuelgan Todavía no pierdo la fe Sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que en tus ojos todavía hay amor Y tu mirada dice volveré Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Siento que me quitaron un pedazo de mi alma Si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida que a raíz de tu partida Ella se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la vida se quedó